Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la skin oculta Wolverine Es decir, el desafío de investigar las garras misteriosas, las marcas de garras misteriosas que se encuentran en el mapa de Fortnite Ahora os voy a enseñar la ubicación de estas marcas, pero antes chicos, quiero deciros que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y llegaremos muy prontito a las 100.000 personas, ojalá que sea prontísimo Y así que sí chicos, vamos a ver dónde se encuentran estas marcas de garras misteriosas Para investigar las marcas de garras misteriosas, nos tenemos que dirigir a Alameda Aflegida, ¿vale? A esta ubicación de aquí del mapa, que es donde se encuentran las garras La primera marca de garras se encuentra en esta casetita de aquí, que se encuentra en esta ubicación en concreto Ahí justo, entramos dentro Y aquí como podéis ver se pueden encontrar las garras de Wolverine Ya tenemos una, vamos a por las dos siguientes que nos quedan La siguiente se encuentra en esta caravana de aquí, como podéis ver En este lugar de aquí se encuentra la siguiente garras, ¿vale? Llevaríamos dos, nos faltaría la última, y la última marca se encuentra en la torre esta de aquí Que vamos a aprovechar que tenemos ahora las nuevas cámaras elásticas de nuevo dentro del juego para subir rapidito Y aquí dentro, como podéis ver, se encuentra la última de las marcas, ¿vale? Como os he dicho, la torre de aquí Así que nada más chicos, espero que el vídeo os haya ayudado Si es así, recordad, remetad ese botón de like, suscribirlo, que nos tenéis que apoyar muchísimo 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 A que el canal sea creciendo y ya sabéis gente, usad el código sin sangre en la tienda de los objetos de Fortnite Que también ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo, adiós